La gente dice que somos los locos de la ciudad La gente dice que somos los locos de la ciudad ¿Por qué vamos por la vida predicando la verdad? Pero qué importa que digan que somos locos perdidos Y Jesucristo nos quiere para ser sus elegidos Pero qué importa que digan que somos locos perdidos Y Jesucristo nos quiere para ser sus elegidos El mundo es un manicomio y Jesús es el doctor Y él nos da la medicina para el bien del pecador Pero qué importa que digan que somos locos perdidos Y Jesucristo nos quiere para ser sus elegidos Pero qué importa que digan que somos locos perdidos Y Jesucristo nos quiere para ser sus elegidos La vida que Dios llevaba a mí Jesús me la cambió La vida que Dios llevaba a mí Jesús me la cambió Y él con su sangre preciosa mis pecados perdonó Y él con su sangre preciosa mis pecados perdonó Pero qué importa que digan que somos locos perdidos Y Jesucristo nos quiere para ser sus elegidos Pero qué importa que digan que somos locos perdidos Y Jesucristo nos quiere para ser sus elegidos María la humilde esclava al Señor obedeció María la humilde esclava al Señor obedeció Y nosotros la invitamos con amor y gran fervor Y nosotros la invitamos con amor y gran fervor Pero qué importa que digan que somos locos perdidos Y Jesucristo nos quiere para ser sus elegidos Pero qué importa que digan que somos locos perdidos Y Jesucristo nos quiere para ser sus elegidos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.